¿Volumen? ¿Qué volumen? ¿El volumen de quién? Ah, de ellos, de Ibai, eso ¿Y cómo subo el volumen de ustedes? Tienes que ir al Discord Clicar en nuestra foto, clic derecho Y vas a ver que sale una barra como volumen del usuario Y pones 100%, lo bajas al 70%, al 60% y ya está No, no, que subas, dice Ah, pues lo subas un poquito y ya está Para, vamos de nuevo, voy a Discord Va a ser la llamada que ves arriba con mi foto, la de Ibai y la tuya Que estamos hablando Sí En mi foto, por ejemplo, das clic derecho Ah, ahí está, ahí está, ahí está Y ahí estamos Oh, hasta 200% se puede Bueno, bueno, ahí, claro, claro Ahí ten cuidado ¿Hasta dónde pongo? ¿170? O sea, te vas a quedar solo tú Depende cómo se escuche, muy alto, muy bajo Es que no sé, porque la gente no sé Dice que está escuchando despacito Bueno, vamos a poner 160 Ponle un poquito de sabrosura, sí A ver Vale O 105, 160 Vamos a darle una, ¿no? Sí, vamos a darle Ahí, ¿escuchan? Sí, no te escuchamos bien Ah, bueno, claro No, a la gente Oye, yo aprovecho, es verdad Que me acuerdo que el último partido que jugué contra el Kun al FIFA Me enfadé por el portero y revisé el WhatsApp Y tenía razón él Ah, ahí está No, monté quilombo para nada No, monté quilombo porque en el fondo O sea, por un grupo dijimos ¿Se puede el portero o qué es raro? Y dije yo, hostia, pues no se podía Pero es cierto que en ningún momento Nadie dijo que no se pueda el portero No, es que yo pregunté Y me dijeron que sí Vale, eh ¿Tú, Sergio, has jugado? Bueno, un poco Yo, eh ¿A quién hablas, tío? No vale, me pillo yo otro No sé Si no se usa a nadie Yo me elegí a Ken Al Larco Al Ken A Ken Sí, eh Ken, el rubio Que yo solo se manejaré ese, tú ¿Esta qué hace? Esta es la que tira ¿No jugaste al Tri-Fighter, Ibai? Eh, no Ah, bueno Tiene a Ryu y a Ken Ah, vale Ryu No, Ryu el morochito Y Ken el de rojo El rubio Ah, que tiene el pelo como este Vale, vale Claro El que cura, ¿no? El que cura ya está, tío El que tira a Duken No sé si te acordás Yo es que he jugado Yo es que soy del LOL El del Ryu y Ken Claro Está, 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 Brooke Eh, me tenés que decir Los poderes Pues yo no entiendo nada Claro, sí, sí A ver, el tema es que Tú, tú cuando andas Eh, bueno Tú, Reguilón Creo que lo sabes a lo mejor Es que somos tres nomás Ah, no Eh, no No O sea, tú cuando andas Tienes que ir Mira, mírame Tienes que ir con el SID Porque si no Te escuchan ¿Entiendes? Claro, claro Bueno, pero La pasa es que estoy jugando Estoy jugando con el Con el A Compu Y Y Y de pedo Que estoy agarrando Tres Tres botoncitos O sea Imagínate al cuarto El quinto Ya me mareo Pero Pero tú con el dedo Con el dedo que está al lado del pequeño Sí El dedo chiquitito Sí, el dedo chiquitito No, el chiquitito no El que está al lado del chiquitito El dedo anular, ¿no? Como el Reguilón ese No, no ¿Me ves por la cámara vos o no? El pequeñito, tío Yo que sé Yo tengo tres dedos Los tres dedos Los tres dedos del medio Lo uso como Para moverme y todo eso Y me quedan dos dedos Están en C, loco Sí, pero a ti te tiene que sobrar El dedo al lado del pequeño No, no me sobra ese La sensibilidad de esto, tío No, vale, bueno Bueno No, no te lo digo Pero, pero, pero Tienes que ir No, pará Tengo cinco dedos Tampoco tengo seis dedos Cuánto dedo te... Ah, el shift Otra... Bueno, pará Es que me mareo Y cómo... Ah Ahí está, ahí está Lo tiene, lo tiene Ya lo tiene, ya lo tiene Es que hacer muchas cosas a la vez Están en el pasillo Ahí, te va, te va, te va, te va Dale, vení, salchichón Que te voy a dar Vení, dale Asoma la cabeza Uy, me parece que me vienen Por todo lado Sí, derecha, Kun Derecha, derecha Ahí Te mata la Spike Te mata la Spike Corre que te mata la bomba ¿Qué bomba? ¿Por qué? ¿Y cómo sabías vos que caía una bomba ahí? Porque la han plantado Claro, la han plantado Eh, tú Eh, con el dedo que tienes al lado del pequeño Kun Ese dedo Que no sé cómo se llama Dedo Eh, anular No, 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 pero No, no Yo tengo cinco A ver, son cinco dedos Los tres dedos del medio Uso para moverme Derecha, izquierda Arriba, abajo El dedo del medio de tu mano Con el que mandas a tomar por culo a la gente O sea Con el dedo del medio Sí 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 Y el dedo al lado del pequeño Va al shift Ah No, 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 no No llego Sí, sí, sí llega Sí llega Que no, que no, que no Me voy a marear Me voy a marear Es que yo A ver, yo me lo he cambiado Al botón gordo Que es el alto Y me resulta más fácil La verdad No me ha... Ah, no, 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 a ver Tú, que están todos ya nada, loco Ya fue Que me escuchen los pasos Todo, boludo Si eso es un quilombo Yo tiré tiro Por tirá Tomás por culo Ah, pensé que era de mí Ah, ven aquí todos, loco No he pegado ni un tiro, tío Soy malísimo Cabrón Son terribles muros En A estaban todos, sí Y a mí, ¿por qué me queda 15 de vida? Si... No sé en qué momento me han tirado tiro ¿Qué bomba? Las bombas que hay que plantar Ay, 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 ay Pa, boludo Pero estos tiran bichos Tiran todo No van a pegar una ¿Quién falta? No Amigo Ganamos 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 Bien, bien, bien Buena, 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 buena ¿Está el equipo? No, no, no Dale a la B Cómprate la Phantom Phantom ¿Tiene dinero, cabrón, o sí? Sí, sí, sí Hemos ganado Tiene dinero Phantom Y el escudo, ¿no? Y el escudo El escudo siempre Tú tienes habilidades La E Tu E Da Visión O sea, tú... Pero, escúchame Yo... Hay dos escudos ¿Compro los dos? No, no, no El grande No, solo el tocho El tocho Ah, si no gasto plata, ¿no? Sí, nada Tengo que cambiar la sensibilidad Joder Que me mareo, tío Yo sé que no juego a la banda desde... Sí, más, boludo Concho que la parió Nah, tómatela Me pegó un tiro y me mató Es una mierda este juego Ibai, espérame ¿Quién es el que estoy viendo? Ibai Dale, Ibai, dale, Ibai, dale Métale, métale, métale Toma Bien Pero mataste a... Mataste a dos igual ¡Hostia! Este es bueno, ¿eh? No, ya, sí, sí, aguanta Vale, eh, Kurt Hay algo importante que es Tú nunca les busques a ellos Tú siempre defensivo Ah, ¿viste? En esquina Como una rata Por así decirlo Vale, ahora entendí Una ratita Tú esperas Nunca hay que cruzar una esquina Porque tienen ventaja ellos sobre ti Puedes comprar habilidades También, ¿vale? En la B puedes comprar habilidades Ah, sí, las habilidades que tengo Son... Son toda una mierda Igual yo lo único que hago Aprieto lo que me dice ahí La C, la Q, la E La E, la E, la E la puedes tirar La E está muy bien La E, la E está bien Sí, es un arco Creo que viene en la E ¿Van a? ¡Uh! Me gustó esta Toma Tira un arco Eso es para ver las cosas que hay Soy más malo Soy más malo Que un hijo de... Me cago en Dios Hay uno en medio Requilón Ah, bien Una bala Madre Son muy malos Son muy malos Vale, estoy viendo Estoy viendo Por ahí, por ahí Sigue, sigo a tus compañeros No es bien Sigo Si vas con el cuchillo Corres más Que cuchillo Si Mamá Si al final Lo que me cambia Es una tanga Igual Es que Es que ya manejar Cuatro dedos Es jodido No, no Avantan por el túnel Por donde van Un enemigo Remain ¡Ey! Me casi Todos, tío Corre, corre, corre Sergio Sí, sí ¿Qué dices, cabrón? ¿A dónde están? Buena, victoria Vale Remontada Buena, buena Yo no hice nada Yo no hice nada Igual Yo lo que hago es No, no tengo ni para comprar Ni un infierno Paso Loco Hemos perdido, ¿no? ¿Hemos perdido o qué? Hemos perdido o hemos ganado No, perdimos, boludo Hemos perdido Hemos perdido Joder Ha sido culpa mía He hecho ridículo En medio Es que tengo Con un clutch Debería A ver Bueno, vamos Dale Yo sé que se escucha más De string, tío Pero bueno Da igual Paso Van ir a A Sí, no viene a Bueno, creo que van a ver En B Viene en B O sea, C, C, C ¿Qué ha eso tú? ¿Cómo me mataste? Me jodas Aparte Ibai, pero dijiste que hay que defenderlo Y fuimos a atacar ¿Por qué te luchas tan bien? Tú eres increíble Bueno ¿Me vas a atacar? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es café? ¿Quién es café? ¿Quién es café? Bueno Bueno ¡Qué rejodido usar el mao y todo esto! Ya, tío Si eres de play Es joven Juega con Van de teclado O sea, con teclado y rato Ya me he reventado Me curo Aguantados Es que me mareo Me mareo Estoy viendo las palabras No, es No, que hijo de puta, tío ¿Para dónde? ¿Para dónde? Tómatela Vamos, Ibai Que tienes que tirar al carro No tengo ni plata Ni para comprarme Ni un fierro, boludo Yo te puedo comprar, Kun Si lo pides Yo te lo puedo comprar Hay que darle al Un derecho Si es para gastar plata Conmigo Es al pedo Va a ganar aquí A ver si vienen por aquí ¿Tira un par de flechazos? Si, si Tíralo ahí ¿A dónde? La flecha La flecha, mira Ahí Ahí No, ¿qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Cuál es tirar? Tía loco Que nos revientan, tú Joder, man Te curo, te curo Te curo, te curo Ah, bien ¿Una sombra era? ¿Una sombra? Ah, sombra Uhhh A ver, a ver, a ver Vamos, gente Vamos Hola Hola ¿Cómo hago acá? ¿Me quedo encerrado o qué? Hola Hola Ah, son una banda Amigo No sabía que se podía romper Eso Pero que Soy muy mal No, yo soy malo No sé Y si elijo Una escopeta Es malo, ¿no? Escopeta No está mal Del todo No está mal Del todo Yo la escopeta La llevo ahora La escopeta Chicos, vos dos ¿Me escucháis y no? Sí Te escuchamos Y la peña no me escucha en el directo Pero bueno Uy, me cagé todo Ese ¿Qué mierda? Ya, no, no, no Me curo ¿Cuáles son mis aviones? ¿Qué? ¿Qué hace la Q? Ya, esto va a rientizar Vale ¿Hace qué hace? ¿Este era el murito? Eh, sí Vale, va Es que no apunta con este Yo quise apuntar Y tiró el tiro Ahí arriba Arriba, cuidado Arriba, arriba Arriba Ahí, la ventana La ventana La ventana ¿Cómo subo ahí la mierda? Ah, la puta Que te parió Dale, re Eso es muy malo Con todo Concha de la mierda Se puede ganar, eh Se puede ganar muy fácil Cada vez que me compro el escudo Me quedan menos armas La miércoles La parió Yo no compro nada ¿Para qué miércoles sirve la flecha Si no hace nada? Sí, para ver dónde están ellos Bueno, por acá no hay nadie Entonces Claro Pero el shift Tengo que apretar el shift Amigo Están re lejos Ustedes, amigo No Uno más Uno más Vete, vete, vete Ahí hay, Kun Sigue, sigue, sigue Para adelante Está ahí metida En el veneno Ah, tómatela Poco a poco Poco a poco Te se están viendo ya Poco a poco ¿Por qué yo voy para otro lado? Tengo que ir con ustedes, ¿no? Sí, tienes que ir con nosotros Fíjate en el mapa El mapa tiene tres bombas A, B y C Y están nuestras cabezas ¿Sabes? ¿Lo ves ahí? Nuestro personaje Ahora, joder La puta que me parió, tío Pero para ¿Por qué se van tan rápido ustedes? Porque corren con el cuchillo Claro Ah, ahí va Ah, ¿qué me tiró este? Dale a miércoles Se puede jugar este juego A mí que me vas a revivir Si soy malísimo Estoy ahí, estoy ahí ¿Dónde? No, detrás, detrás ¿Aquí? No, 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 no Bueno Por ahí, por ahí Sí, rápido Ah, pero es jugar piola O reylón, ¿eh? Por ahí Por la puerta grande Por la puerta grande Ya por lo menos Moviendo el mouse Son mejor que yo A la papelona Vos sos bueno, ¿eh? Va a ser bueno, cabrones 30 segundos left Don't push, don't push, don't push Ah Oh Te reventó el cerebro Que te quedaban 3 segundos ahí, ¿sabes? Ya Pero si es que somos defensores, ¿no, tío? Tengo que apretar el shift Me olvido Vale, Goom Vienen por aquí, ¿vale? Tú miras recto Y yo miro a la derecha Hola, mierda Cuidado, corre, corre, corre Hostia Me reventó el hijo de puta, tío La verdad es que estás jugando mal, ¿eh? Ibai Cuidado ahí Cuidado, como te pega eso te revienta Hostia Muévete, muévete Que está menos Van a salir a la izquierda Eso es, a la izquierda Pero, ¿por qué no? Hay armas que yo dejo apretado el mouse Y sale solo en los tiros Y hay veces que no sale en los tiros No, pero hay otra arma Que yo dejo apretado y sale No sé La miércoles la parió Ah, no me puse escudo ¿Cómo vuelvo para atrás? No, eh Puedes comprar de donde sea, ¿eh, brother? ¿Eh? Sí, pero que no tiene dinero No tiene dinero Bueno, ya fue, es igual Me matan en dos segundos Ibai, ¿dónde van? No sé, estoy muy tratado ¿Me puedes curar? Sí Voy para allá, voy para allá Voy para allá Están faltando el T Ibai, vente ¿Me ves? For you Shift, shift, shift ¿Me han tirado la mierda esa? Nah, es que yo apreto el Shift Y no puedo ni moverme Miércoles, miércoles De la computadora Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bien, ¿no? Vale, tenemos que atacar ahora, eh Vamos juntitos Vamos juntitos Tú síguenos, síguenos a los homestidos Sí, nos vemos ¿Qué querés? ¿Estás por ahí o no, tío? Uy, me equivoqué No tengo No tengo ni un fierro Tiro para allá ¿La flecha? Sí, sí, sí Si puedes, sí Mete la flecha hasta el fondo Vale, golas Pero más fuerte, cabrón ¿Y cómo tiro más fuerte? Nah Se mataron por atrás ¿Cómo te acabas? Buen tiro en el bocho, leíste ¿Cómo agarraste eso, Ibai? ¿Cómo agarraste eso, Ibai? ¿Qué dices de esta, tú? No, no entiendo un carajo No, no entiendo un carajo ¿Cuánto sacaremos? ¿Cuánto sacaremos? Será Esa es la bronca Te jugué Tiro la flecha ¿Cómo tiro más fuerte? Si lo mantienes pulsado Tiro más fuerte Y si metes un clic derecho Como que rebota, ¿sabes? Si metes dos clics Pues dos rebotes Métela, ahí lejola Pero rebótala O sea Pará, ¿qué tiran estos flashes? No, pero a mí siempre Me matan uno de costado Que bronca Que me da este juego Está libre Está libre, tío ¿Por qué no planta, tío? ¿Por qué no planta, tío? Hijo de puta Juego este Gente, soy malísimo Gente, soy malísimo Qué mal, ¿eh? 30 segundos left ¿En qué jugador es bueno, Kun? Nada Estamos en las mismas, entonces Yo esta partida la mejor que juego en mi vida Al Valorant Bueno, igual A ver Al FIFA Soy malo Al Warzone Soy malo Al Al Fortnite Malo Y a esto malo O sea No hay un juego De algo Que sea fácil Hostia, el Monopoly Un Riz Un pinturillo, tío El LOL ¿Qué tal? ¿Es bueno el LOL? No, imposible Imposible ¿Cómo? No, Ibai Ibai ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo imposible? El LOL Yo lo he intentado jugar, tío Y es Bueno, si quieres que tenga que hacer Ibai Como no la dio a nosotros Pero 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 digo No, a ver Pero hay que usar poco El tema es si hay que usar poco botones No Claro Bueno Es de click Es de click Claro, eso Porque si yo uso solo el mouse Y uso tres dedos Ya está ¿Pero tú del LOL conoces algo? ¿O nada? ¿No te suena nada? ¿No? Nada, nada, nada ¿Garen te suena? ¿El campeón Garen? Nada Garen, ¿no? ¿Campeón Garen de qué? ¿Del LOL? Y sí, boludo Pero eso De estar jugando todo el día No, tío No 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 Hijo de puta Con la puta esta de mierda Si, dibujar, sí Pues por favor Es el mejor juego de la historia Dios, va a jugar Ah, tío Que pereza mañana Tengo Mañana a las 10 Ah, no Sí Todavía que hay que mirar con calor 30 segundos left Last player standing Que pesado Si, dispara, con ¿Qué quieres esas ráfagas, tú? ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Qué hijos de puta! Pero si... ¡Vobbitele! No puedo apretar el shift y tirar y moverme. Es un kilombo, bro. Con mucha de la madre. Voy a comprar esta arma, a ver qué onda. ¡Bien! Van a venir por atrás, como siempre. Cuidado, un cachivache de esos, tío. ¡Vienen por aquí, vienen por aquí! ¡Por ahí, bye! ¡Pero se mueve todo, mi mouse! Eso es porque tiene la sensibilidad en alta, brother. ¡Para arriba, para arriba! ¡Por ahí, por el lado, tío! ¡Por todos los lados, tú! ¡Con mucha de su madre! ¡Z, ahora se fue el prime! ¡Eh, el Q no es asistencia, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Yo, asistencia de qué! ¡Sí, has asistido! ¡Nada va, el Q! ¡Te veo mejorando, eh! ¡Buah! Estas son las primeras que cuestan. Luego ya lo pillas poco a poco. Eh, ¿por qué se me mueve cuando disparo todo el mago? Disparo y se me mueve todo. Porque, mira, tienes que ir a... Dar a escape, general, y das a sensibilidad, tener a apuntar, ponte en 0.50. Escape. 0.50 y 0.50. General, ¿y dónde? Sensibilidad en ratón, sensibilidad a apuntar, y multiplicador de la besta, ponte en 0.50 los dos. General, ¿qué dijiste? General, ratón, pone sensibilidad a apuntar, y te pone ahí. Pero, ¿qué es eso? No sé ni dónde estoy, boludo. Ya fue. No, arriba. Maté a uno, creo. Maté a este vale con... ¡Vamos! 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 Espero que me dé plata, salchichón. ¿Cuál era el arma que usé? La banda, la buena. La banda era la otra, la... Creo que era esta que usé. ¿A cuánto es esto, Ibai? A 13. Estamos en el límite. Estamos jodidos, eh. ¿Qué hace la Q, tío? Mi Q. El Q es el hielo en el suelo, ¿no? Che. Pará, pará. Dejame que tiro yo los poderes. ¿Y el C? ¿Y el C? ¡Ah, un dron! ¡Eh, acá hay uno atrás! ¿Atrás? Vale. Hice uno quilombo, amigo. ¡Ah, Dios mío! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! Bien, bien, bien. ¿Y qué hago en mi...? Otra de estas, tío. Otra de estas. Bien, bien, bien. Bien, bien. Qué malo que soy, la concha de su madre. Te he visto por ti, te he visto por ti. Bueno, mate a uno por primera vez. Algo, algo es algo. Igual tengo que seguir practicando. Dale, decía el otro salto. Sí, igual, más fuerte. Ah, bueno. Bueno, tío, me voy a comer. Y... Me voy a comer y... Y nada, me voy a... Voy a descansar tempranito. Igual. Dale, tío. Gracias. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. Ah, ah, ah. ¿Cómo salgo acá? Pará. Era... Era... O sea, hay que jugar un pinturillo, tío. Sí o sí. Sí, hay que hacer una de esas. Tengo que juntar, tío. Tengo un pinturillo. Eh, a ver. Sí. Bueno, yo creo que se sale fácil de aquí. Creo que me fui, ¿no? Sí. parece que lo fui